Y una sociedad que es justa con sus adultos mayores, una sociedad que apoya a sus adultos mayores, que respeta a sus adultos mayores, que les da las gracias por lo que han hecho por nosotros, es una sociedad que vale la pena, es una sociedad justa y una sociedad solidaria. Quiero decirles que estamos para servirles, que esta casa del adulto mayor, quiero que sepan que es un prototipo a nivel nacional, utilicen las instalaciones, son dignas, pueden recrearse, pueden ver una película, van a ver que tan bonitas están, pero sobre todo es que estamos poniendo el ejemplo a nivel nacional de cómo se debe tratar a nuestro adulto mayor.